Hola amigos del canal Dinámica Media en Youtube Bueno, vamos a ver como flashear, como instalar la primera versión oficial y final de Android 4.3 para el Samsung Galaxy S3 la versión internacional i9300 Bueno, vamos a ver los pasos a seguir y os voy a poner en el pie del vídeo el enlace para que podáis descargar todos los archivos necesarios Vamos a verlo en pantalla, un momentito Bueno, en primer lugar tendríamos que descargar este archivo que es el Fineware Oficial es este que vemos aquí en pantalla, se descarga desde Hotfile En segundo lugar tendríamos que descargar un Recovery para poder rutearlo Yo recomiendo el FieldTouch, así que vamos a descargar este en formato TAR para poderlo flashear a través de Odin, igualmente que el Fineware Oficial y por último descargaríamos el superusuario para hacer el root y con esto ya lo tendríamos todo hecho Bueno, pues vamos a ello Yo tengo aquí ahora el teléfono móvil con la ROM que tengo actualmente Todo lo que yo tengo, programas, aplicaciones, etc. se me va a borrar con lo cual yo debería hacer un backup de mi ROM ¿Cómo se hace? A través de Recovery Yo entro a Recovery, eso sí lo tenéis que tener ruteado por supuesto Entro a Recovery y hago una copia de mi ROM, de la ROM actual para que si una vez instalada la nueva no me gusta o tengo algún fallo pueda restaurarla a través de Recovery Bueno, para ello podemos hacerlo a través de Recovery o hay un programa muy bueno también que se llama Online Nandroid Backup que es este que vemos en pantalla que nos hace un backup como si fuera desde el Recovery pero bueno, yo siempre recomiendo desde el Recovery porque en algunos modelos, en algunos terminales yo sé que ha dado algún fallo A mí me va muy bien, me va perfecto Yo desde aquí, desde el mismo sistema, hago la copia de seguridad me la aloja en la tarjeta micro SD y no tengo ningún problema pero bueno, hay gente que le va mal entonces lo ideal es reiniciar en modo Recovery es decir, nosotros reiniciaríamos en Recovery y una vez en Recovery haríamos la copia de seguridad en la tarjeta externa, eso sí, importante Bueno, antes de nada vamos a hacer algo mucho más importante que hacer una copia de nuestra ROM y es hacer una copia de la EFS Para ello vamos a usar un programa que se llama hcktool, este que vemos aquí lo voy a mostrar hcktool lo vamos a abrir y con este programa vamos a hacer una copia de nuestra partición o de nuestra carpeta EFS ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos pediría primero acceso root a mí no me lo pide porque no es la primera vez que lo hago con lo cual ya no me lo pide le daríamos a donde pone backup EFS to SDcard EFS.img es decir, en nuestra tarjeta interna nos va a alojar un archivo llamado EFS.img lo damos aquí y aquí nos dice que lo ha hecho correctamente ¿Queremos chequearlo? Sí está chequeando no run check ahora sí perfecto ha chequeado que está correcta la copia de seguridad de nuestra carpeta EFS bueno, pues ya la tenemos esto sería una forma de hacerlo y otra forma de hacerlo más tradicional pero no menos efectiva sería a través del programa del famoso programa root explorer eso sí, tenemos que tener ruteado el terminal si no, no podemos hacer esto nos iríamos a la carpeta EFS esta que pone aquí le daríamos a comprimir como zip nos está creando un archivo zip de nuestra carpeta EFS después le decimos ir al zip y por último este archivo zip le decimos mover a y ahora nos vamos a la tarjeta externa que normalmente está en aquí extsdcard y le podemos pegar directamente aquí vale, entonces yo tengo ya una copia de la EFS en archivo zip en mi tarjeta externa porque todo lo que hay en la tarjeta interna se me va a borrar perfecto entonces ya aprovecho para irme a la sdcard 0 que es la tarjeta interna y coger el archivo EFS.img que me ha creado bueno, vamos a coger los dos el tar y el img porque nos crea dos archivos el programa de antes el hck tool nos crea dos archivos que son estos dos entonces le digo selección múltiple selecciono estos dos archivos que son EFS y EFS tar.gz y le digo mover me voy ahora mismo otra vez a la tarjeta externa y le digo pegar como yo tenía una copia ya me dice que si la quiero reemplazar perfecto bueno, pues ya tengo una copia por partida doble de mi partición o de mi carpeta EFS ya puedo estar tranquilo de que si se me borra o se me vuelve corrupta tengo ahí una copia no estaría de más por supuesto conectar el terminal al ordenador y pasar esos archivos incluso hay quien los aloja en un dropbox o en la nube para tenerlos ahí siempre guardados por si un día tienen algún problema perfecto bueno, entonces ahora ya nos iríamos al modo recovery reiniciamos nuestro terminal y vamos a hacer una limpieza aunque esta ROM hace una limpieza completa no está de más hacerla nosotros también bueno dependiendo del recovery que tengamos tendremos esta apariencia tendremos otra el recovery que vamos a ver después para flasear perdón, para rutear va a ser diferente entonces podemos ver los dos tipos de recovery pero bueno las funciones son las mismas nos iríamos en primer lugar donde pone wipe data factory reset aquí wipe data factory reset y le daríamos a ok confirmamos en segundo lugar nos iríamos a wipe cache partition y confirmamos en tercer lugar nos iríamos a avanzado y wipe dalvik cache y confirmamos volvemos atrás y nos vamos a mount and storage y nos iríamos a format system confirmamos format preload y confirmamos es decir estamos borrando absolutamente todo lo que tiene nuestro terminal es decir la ROM que antes teníamos configurada ya no la tenemos acabamos de hacer un factory reset con lo cual ya no lo tenemos vale pues ahora ya solo nos queda reiniciar el terminal en modo download para ello pulsamos volumen abajo home y power y entramos en modo download ya estamos en modo download ahora pulsamos volumen arriba vale aquí vemos las veces que hemos flasheado nuestro terminal o que lo hemos rooteado vale unos tienen 0 otros tienen 1 otros tienen 2 como podéis ver yo tengo 24 ahí lo pone 24 counts es decir lo he roteado y lo he flasheado bastantes veces y eso que lo he puesto a 0 alguna que otra vez pero bueno se me van acumulando de tantas veces que he instalado los ROMs lo roteo lo requete roteo etc bueno una vez que lo tenemos en modo download nos iríamos ya a nuestro ordenador nuestra computadora ya hemos descargado los tres archivos el firmware oficial que es este el recovery y el superusuario bueno entonces ahora nos iríamos a la carpeta donde tenemos alojado todo este material nos iríamos a odin también nos pondré el enlace para descargar odin se me ha olvidado la versión 309 que es completamente operativa bueno y ahora nos iríamos a nuestro terminal y lo conectamos con el cable micro usb conectamos el cable micro usb y en el momento que lo conectamos se nos tiene que activar esta casilla en color azul como que el terminal está ya conectado ok ahora le damos a donde pone reset para que nos ponga todos los valores a cero nos vamos a donde pone ap y seleccionamos donde está ubicada la el firmware que es este que pone aquí y 9300 xx u g m j9 y 9300 mj5 vdi y seleccionamos este archivo el home.tar nos vamos a acercar un poquito para verlo mejor este que vemos aquí es el archivo que tenemos que seleccionar le damos a abrir vale una vez que le hemos dado a abrir se nos coloca ya en la casilla tarda un poquito veis que está pensando está esto de círculo así dando vueltas como que está digamos viendo que el archivo es correcto bueno paramos un momentito bueno pues ya lo tenemos colocado aquí en la casilla ap esta casilla ap es la misma que hasta ahora veíamos como pda vale perfecto bueno pues ya lo tenemos y ahora simplemente tendríamos que darle donde pone start importante auto reboot tiene que estar activado repartición tiene que estar desactivado y factory reset time tiene que estar activado es decir activado desactivado activado estas tres casillas de aquí tal como veis en pantalla esto conectado a través del cable micro usb vale y el archivo colocado aquí donde pone ap y le daríamos a start en el momento que le damos a start nos va saliendo esto en pantalla comienza a flashear este nuevo findware importante muy importante para todos todos aquellos que tengáis una rom o una versión antigua que no sea posterior o igual a la mg4 todavía con más razón debéis hacer una copia de la carpeta EFS yo creo que deberíais hacerla todo el mundo pase lo que pase pero sobre todo los que tengáis una rom anterior con mucha más razón porque si tenéis problemas con la carpeta EFS vosotros vais a tener más problemas que los que tengan una versión mg4 o posterior bueno pues este proceso tarda unos minutos así que paramos el vídeo y continuamos en unos minutos bueno pues ya ha terminado en el momento que termina vemos que en pantalla nos sale nos sale esto ahora ya podríamos desconectar el cable micro usb sin ningún problema en el momento que lo desconectemos nos va a salir esta casilla que se nos va a desconectar es decir en el momento que yo quito el cable el idcom deja de estar operativo bueno pues ya tenemos instalado nuestro nuevo firmware oficial android 4.3 no cerramos odin porque ahora vamos a flasear el modem perdón el recovery bueno mientras arranca que todos sabemos que cuando flaseamos una nueva rom tarda un poquito en arrancar o en iniciar nos vamos a ir a donde teníamos el recovery que no me lo había descargado entonces me lo voy a descargar ahora seleccionamos el último la última versión de recovery le damos a donde pone download nos abre una ventana de publicidad la cerramos y ahora le doy a descargar bueno si lo tenía descargado ya porque me lo está renombrando con lo cual es el field touch 5.18.5 si veis que hay una versión más nueva por supuesto descargaros la versión más nueva eso lo veríamos aquí la última siempre es la de arriba vale y nos tenemos que descargar la versión tar.md5 no la versión zip la versión zip sería para flashear a través de recovery y la versión tar.md5 sería para flashearla a través de odin vale entonces ahora nos vamos de nuevo a odin borramos los datos dándole aquí a la pestaña al botón reset nos vamos de nuevo a donde pone ap y ahora vamos a seleccionar el archivo field touch punto tar punto md5 la versión que acabamos de descargar y le damos a abrir ya lo tenemos aquí colocado esto sería el recovery no ruteado sino recovery mientras nuestro teléfono móvil vemos que está procesando el primer arranque de este nuevo firmware oficial vale nos dejamos ya preparado este archivo porque en cuanto inicie nuestro nuevo firmware lo vamos a apagar lo vamos a encender en modo download otra vez y lo vamos a flashear este nuevo recovery bueno vamos a nuestro galaxy veis que pone alemania seleccionamos nuestro idioma en este caso sería español de españa siguiente siguiente omitir no ahora no siguiente esto lo podríamos hacer después lo podríamos apagar y hacerlo después pero bueno ya lo dejamos hecho bueno pues ya tenemos nuestra versión oficial y final funcionando bueno que vamos a hacer ahora vamos a apagarlo y lo vamos a rutear esto es opcional claro el que lo quiera tener ruteado perfecto el que no lo quiera tener ruteado ya lo tendría completamente bueno ahora está apagado volumen abajo home y power ahora otra vez volumen arriba para que entre modo recovery vemos que mantiene los 24 counts 24 y subiendo después de hacer este nuevo ruteo tendré 25 conectamos el terminal bueno vamos a enfocar en pantalla para que veáis como cuando yo conecto el terminal cuando conecto el galaxy se activa la casilla de idcom lo veis que se acaba de poner en color azul vale esto significa que está conectado a través de usb en caso de que esta casilla no se ponga en color azul no vamos a poder flasear nada a través de odin tendríamos que descargarnos los drivers de este equipo es decir de samsung para que nuestro ordenador nuestra computadora reconozca el terminal vale hemos dicho que colocábamos el recovery aquí en la casilla ap igual que antes entonces le damos a start no tocamos nada sigue estando esto igual que antes las casillas le damos a start y en el momento que le damos a start esto es mucho más rápido veis ha sido muchísimo más rápido porque esto tiene muy poquito peso no es tantos megas como el otro bueno pues ya lo tenemos entonces ahora no vamos a apagar nuestro galaxy ni lo vamos a desconectar de aquí ¿por qué? porque necesitamos copiar el archivo que tenemos que flashear ¿cómo lo vamos a hacer? pues lo vamos a hacer de la siguiente forma nos vamos a donde teníamos alojado ese archivo que hemos descargado a ver aquí el superusuario este le vamos a download lo alojamos aquí bueno ya lo tengo con lo cual no lo voy a descargar de nuevo el update super su 165 y le digo pegar vale entonces ya lo tengo copiado en mi galaxy ahora sí ya puedo desconectarlo del cable y apagarlo ahora lo que voy a hacer es iniciarlo en modo recovery no en modo download como antes sino en modo recovery para ello volumen arriba home y power trasta un poquito más que el modo download vale ya estamos en el recovery que hemos instalado el recovery field touch tal como pone aquí es táctil vale todo funciona táctil entonces le digo install zip from sdcard me voy a buscarlo donde lo tengo aquí abajo lo tengo donde pone update super su etc vale selecciono el archivo le digo ok esto es como cuando instalamos una rom o flasheamos un archivo perfecto pues ya está y entonces ahora me voy atrás y le digo reboot system now y ahora ya lo tengo ruteado es sencillo ¿verdad? en caso de que después de instalar esto no tuvierais cobertura no pudierais hacer llamadas o no conectar al 3G es muy probable que sea causa de que se ha vuelto corrupta en la carpeta EFS entonces lo que tendríamos que hacer es volver a flashear un firmware anterior o el que teníamos antes y restaurar la carpeta EFS a través del programa hck tool o a través de root explorer el que vosotros prefiráis vamos a comprobar que realmente está ruteado vamos a dar un poquito más de brillo que se ve mejor a la cámara y tiene que haber un programa llamado superusuario ahí lo tenemos bueno pues ya tenemos android 4.3 oficial final y ruteado acerca del dispositivo ahí lo tenemos android 4.3 jelly bean bueno amigos pues como digo siempre un saludo a todos hasta el próximo vídeo y si os ha gustado me hacéis un like hasta luego algún día y si os ha gustado chicos adım así ング